Levit Rua Rodríguez, conocido como la bestia del matadero violador en serie preso en la cárcel de alta y mediana seguridad, fue cambiado de celda debido a las quejas que recibió la guardia del INPEC por parte de sus compañeros de celda, quienes aseguraron que durante los días de las visitas intentaba sobrepasarse con las mujeres que arribaban al penal. Mira, aquí hubo un interno que está en un sitio especial, en el cual hay poquitos. Y entonces el interno está aquí por unos crímenes horribles, está sindicado por unos crímenes horribles. Y entonces entre esos eran sobre todo, no, eran únicamente y exclusivamente crímenes contra mujeres. Y entonces cuando llegaban las visitas femeninas del otro interno, él empezaba a mirarlas, a decirles no hay peor delito para un preso que mirarle a la esposa o la compañera o la mujer a otro preso. Y entonces él la miraba, él les decía pendejadas. Entonces los otros nos dijeron, si ustedes no nos cambian ese interno de celda, lo vamos a fregar. No le aceptamos a él más y respeto con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestras hermanas, con nuestras hijas. Entonces ya nosotros conocíamos los antecedentes, lo pasamos a otra celda. ¿Qué hizo el tipo? Entonces se tomó unas pastillas y tocó llevarlo al hospital. Entonces que pobrecito el señor, que pobrecito, que mire que lo estamos maltratando, que lo cambiamos de celda, que no le estamos dejando ver la luz del sol. Mentiras. La bestia del madero fue llevada una vez más al hospital Rosario Bumarejo de López debido a un acceso que presenta en uno de sus glúteos. Allí se encuentra recibiendo la atención médica requerida. Levitt Aldemar Ruba Rodríguez fue patrullero de la Policía Nacional en el 2008-2010. En ese periodo estuvo adscrito al Comando de Policía Cesar. Según las investigaciones, en ese último año, como miembro de la Fuerza Pública, abusó sexualmente de varias jóvenes. En el 2011, por esas evidencias, Levitt fue capturado en Valledupar. Pagó seis años de cadena en el penal de máxima seguridad de esta ciudad. Antes de su libertad, en enero de 2017, tuvo un permiso de 72 horas, el cual usó para retornar a su natal ponedera. Y allí volvió a atacar a una joven. Volvió a la cárcel y el 5 de mayo de este año queda libre. A partir de esa fecha estaría cometiendo permanentes abusos contra jóvenes. La bestia del madero habría abusado de al menos 10 mujeres, además de la joven venezolana y la estudiante del Sena hallada muerta en la capital del Atlántico. Actualmente está procesado por delito de desaparición forzosa agravada, acceso carnal violento agravado y homicidio agravado.